Tu odor, amor mío es un fin, yo desvino la verdad de tu fagaso Que odio la llave contigo, tu destrucción es inmediatamente Arrodillo mío del demonio yo, un gran destino, otra es lo que conoce, lo que estén Bueno, aquí voy a empezar de nuevo, tratando de sacar todo esto que yo siento Porque no sé ni qué es lo correcto, yo solo tengo que expresarme todo esto Que estoy sintiendo desde adentro de mi ser, porque si no mi arma no voy a perder Todo esto que debo hacerte sincero, viene desde adentro, desde el maldito infierno Voy creciendo, poco a poco voy caminando, como un poco de guajolote voy andando Caminando con estos pinches malandros, haciendo que en todo esto salga a diario En el vecindario todos están mirando, esa cara de delincuente mira ya las conozco hermano Por eso mira yo no tengo miedo de que salga un balazo y me detone Esto que yo estoy sintiendo es más que todo lo que están haciendo Porque solo están haciendo el dinero, que ni se van a llevar a su tumba, eso es cierto Yo solo quiero dejar esto, para que la gente logre conocer esto que yo pienso Porque tal vez nadie pueda verlo, a veces me siento único, a veces me siento eterno A veces me siento único, a veces me siento eterno, a veces me siento único, a veces me siento eterno No soy un simple mortal, llámame un ser discurso Raperote urbó locos, un ser más que ancestral, no estoy bajo sus leyes Ni siquiera me gobierna el tiempo, por ser atemporal Cuando estos vatos locos, se vuelcan para ponerse a rapear Con el tono clave del universo, cristalizan, materializan la maldita realidad Porque somos uno con Dios y con el verbo, el verbo está con Dios La palabra del hombre cree a través del verbo al emitir expresión lingüística y corporal Petragramatón 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 Magnus Opus Niños que podrías escapar eternamente de mis garras, reino Diablos Ya estaba bien, te espera Solo renacen los que han muerto Despiertan Solo quienes perciben que sueñan Nadie sale del puto abismo del que no se ha dado cuenta Esta que ha caído Puedes hablar de luz Y aún seguir viviendo en tinieblas ¿Será eso suficiente para disipar las sombras evocadas? Cristian Tisca, A.K. el negro amante Mago Taipan Negro, el maldito Taipan Es un ser de acción y mata de golpe al autoengaño Tetragramatón 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 Magnus Opus Tote sublime Cristian Tisca La maldita 668 Espiritual socio Es una Volcán Esmel Si se enfisca, no te suprime Todavía no te suprime No te suprime CREJ La maldita 759 Alguien Gracias.